Música Cierre los ojos Imagínese a Jesús Y dedíquele en el alma a esta canción que vamos a cantar Brian Dedíquesela a Jesús No al dinero No a ningún ser humano No a tus aspiraciones terrenas Sino a Cristo Mi anhelo Mi deseo Siempre has sido Tú Aunque desearas otras cosas Mi castillo Mi esperanza Siempre has sido Tú De mañana Te buscaré Sé que te hallaré Cada día Cada día Cuando me hables tú Yo te responderé Mi anhelo Mi anhelo Mi deseo Siempre has sido Tú Mi anhelo Mi deseo Siempre has sido Siempre has sido Tú Tú El deseo De tu corazón Dígale Aunque tú Tú no lo creas El deseo De tu corazón Es Cristo Tú lo que estás es confundido Con falsos deseos A mí me decía Una señora muy experimentada en la vida Que tiene como 800 años de vida Uno es esclavo de lo que desee De lo que conoce Ella me dice Cuando yo estaba joven Vivía en mi casa Y cuando llegaba una brisa Lo agradecía Entonces mi esposo Me compró un ventilador Y ya desde ese momento No pude vivir sin ventilador Me quitan el ventilador Me matan Claro Se está acercando también A la menopausia Cuando el esposo La vio feliz con el ventilador Le compró un aire acondicionado De esos de De tractor De esos que eran una caja Que hacían estremecerse Toda la pared Los cuadros se movían Y ella pensaba Que eso era lo máximo Después le compró El silente El que no hace tanto ruido El split Ahora no puede vivir sin split Y ya vi una propaganda De uno que es orgánico Que purifica el aire Y ahora dice Que no puede vivir sin ese El hombre Se engaña fácilmente Se inventa necesidades Se vuelve esclavo Hay que guardar el corazón Como el de Anastasia ¿Qué quieres que te traiga santa? Agua Pedirle a Dios Que nos haga simples Que no nos emboten Nuestros deseos Eso estábamos reflexionando En la parte anterior Y dile al de al lado Dios te desea Y Dios desea Que tú lo desees Dios quiere sacarte De esa maraña En esto a mí me ilumina mucho Ese pasaje tan precioso Del Evangelio de Juan De la Samaritana Jesucristo se presenta Como el sediento La sed es una forma grande De manifestar el deseo A mí me impresiona Que cuando El Espíritu Santo Me dice cosas En plena charla A mí me emociona Me dice Mira Esto no lo había pensado Ni leído en ningún sitio Cuando una persona Se va a morir Normalmente Ya no desea nada No, mejor Que sea yo ¿Sí o no? A medida que tus deseos bajan Te estás muriendo De verdad, verdad Con muerte real Resulta que Jesucristo Está en la cruz Deshidratado No tiene nada De agua En el cuerpo La ha botado Toda por la sangre El sudor Y las lágrimas Su cuerpo Está hecho una llaga De arriba abajo Ha soltado Toda la sangre Sus órganos Luchan Por mantenerse Funcionando Él tiene que Empinarse Sobre un clavo Que le pega De los nervios Y le causa Espasmos En todo el cuerpo Para raspando Su espalda Destrozada Contra el tronco Agarrar un poquito De aire ¿Y qué va a decir? Tengo sed ¿Qué significa? Deseo Todavía deseo Denle un aplauso A Jesucristo El que desea Él nos manifiesta Que su corazón El corazón está lleno De sueños Y de anhelos Él cuando llega A la última cena En que va a fundar La Eucaristía Y se va a quedar Con nosotros Para siempre Y se va a ofrecer Permanentemente Bajo la figura De pan al Padre Por la salvación Del mundo Dígale al lado La Eucaristía Es la misma cruz Dígase al del lado La Eucaristía Es la cruz Sin sangre La cruz Sin derramamiento De sangre Cuando llega el momento De ofrecerse En sacrificio Al Padre Dice Con ardiente Anhelo He deseado Comer esta cena Con ustedes Soñé Toda mi vida Cristo nos diría Esta mañana A nosotros Esta tarde Como me estáis Escuchando Yo he soñado Toda mi vida Mi unión Con ti Yo he soñado Toda mi vida Ofrecerme por ti Yo he soñado Toda la vida Salvarte Por eso eres el buen Pastor Que deja las 99 Y sale en la noche En el frío A buscar La oveja Que se le había perdido Amén Amén Denle un aplauso Al amor de Jesucristo Y él se presenta Y le dice En su sed En su deseo Le dice la samaritana Dame de beber Tengo sed Y la mujer Se le queda viendo Frívola Como ella era Dile al del lado Más o menos Como tú Frívola Y como tú Me vas a pedir A mí Que soy samaritana Y de que vas a pedir Y Cristo le dice Si tú supieras Quien está hablando Contigo Y quien está deseando Un vaso de agua tuya Tú me pedirías A mí Y yo te daría Agua viva Porque el que bebe De este agua Vuelve a tener sed Pero yo doy un agua Que el que la bebe No tiene sed Más nunca El que me llega A desear a mí Y a probarme Ya no desea Más nada Y la mujer le dice Dame de ese agua Ya Jesús Despertó el deseo En ella Como Jesús Quisiera despertar Hoy en ti Ese deseo También por él Y Jesús Que le dice Busca a tu marido No dice Bueno También que venía Si o no Y ahora le mete El dedo en la llaga Búscame a tu marido La mujer baja la cabeza Y dice Yo Marido no tengo Y Jesús le dice Que bien has hablado Porque has vivido Con cinco Y ninguno Ha llenado Tu corazón Has tenido Cinco maridos Y ninguno Ha sido Lo que tú buscabas Has tenido Cinco hombres En tu vida Y ninguno Era lo que tú Anhelabas Ninguno Te ha llenado Ninguno Ha sido Lo tuyo Dile al que tienes Al lado ¿Quiénes serán Tus cinco maridos? Cristo le hace Descubrir Sus vanos deseos Sufrívolos deseos Que no le han saciado A los que Ella ha entregado Su vida Tus cinco maridos Pueden llamarse Dinero Placeres Sexo Poder Vanagloria Pero ninguno De esos maridos Han sido El tuyo Porque no llenan Tu corazón Y entonces La mujer Le dice Veo que eres Un profeta Y Jesús Sacia Su corazón Y le dice El que beba Del agua Que yo le daré De su corazón Brotará un manantial Que lo saciará Hasta la vida Eterna Amén Dile al Señor Con la samaritana Señor Dame Me deseagua Para que yo no tenga Más que venir A saciarme En estos pozos falsos Bebe del agua Que el Señor Te ofrece Y también El Señor Te invita Al deseo Estaba un hombre Que su trabajo Era desear Su trabajo Era desear Bartimeo El que ¿Cuál era la profesión De Bartimeo? ¿Cuál era? No ¿Cuál era la profesión De Bartimeo? ¿Usted no lee en la Biblia? ¿Saben quién era Bartimeo? ¿Cuál era la condición De Bartimeo? ¿Y cuál era el trabajo De Bartimeo? Mendigo ¿Cuál es el trabajo De un mendigo? Desear Aquí se sientan Los mendigos En la puerta de la iglesia Los domingos ¿A qué? A desear Tírame algo Tírame algo Dame algo El trabajo De un mendigo Es desear Dile al Señor Tú eres mendigo De nacimiento Y entonces Este Este Bartimeo Deseaba Que la gente Le tirara algo Que pasaba por el camino Una limonita Un pedazo de queso Un pan Un trapo viejo Para cubrirse Y cuando ve La multitud Empieza a gritar A Jesús Jesús hijo de David Ten compasión de mí Y lo mandan A callar Y él grita Y él grita más fuerte Y Jesús lo llama Y le dice ¿Qué deseas De mí? ¿Qué deseas De mí? Y hoy el Señor Te pregunta hoy También por tu deseo ¿Cuál es el deseo De tu corazón? Yo lo conozco Dice Dios Dios sabe Si tú lo deseas A él O si deseas Un ídolo Pero Dios te pregunta ¿Qué deseas De mí? Y aquella mujer Que tenía una hija Atormentada Por un demonio Muy malo Y se pegaba Detrás de Jesús Me encanta Como lo explica La hermana Glenda La mujer iba gritando Señor Ten piedad de mí Compadécete Hijo de David Que mi hija Tiene un demonio Muy malo Y hasta los apóstoles Le decían Señor Atiéndela Que es un fastidio Y la mujer Seguía gritando Y Jesús No le paraba Hasta que cuando Se echa adelante Le dice Ten piedad de mí Socorreme Y Jesús le dice No está bien Darle el pan De los hijos A los perros La hermana Glenda Dice Que mientras Jesús Se mostraba Indiferente Y duro Lo que decía Por dentro Era sigue 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 deseando Porque no deseas Suficiente todavía El milagro De tu hija Sigue deseando Sigue clamando Y cuando el deseo Llegó a su punto Se hizo el milagro Y al del lado Crece en tu deseo Crece en tu anhelo Realmente Yo le he pedido Milagros a Dios En mi vida espiritual Y yo siento Que el Espíritu Santo Me dice Hasta que no lo quieras De verdad No te lo voy a dar Hasta que no anheles De verdad La santidad No te la doy Cuando tú Gimas Clames Desees De verdad Vas a valorar De verdad Del don Y no lo vas a tirar A la basura A la primera vuelta Que se te ofrezca Por eso Dile al Señor Señor Haz crecer Mi deseo Y cuando Dios Se resiste A cumplirte De inmediato El deseo Porque Él quiere Que el deseo Crezca más Todavía Pero dile al de al lado Apunta bien Con tus deseos Una vez que apunta Fíjate esa mujer Que pasó 12 años En manos de médicos Desangrándose ¿Tú crees Que ella no había orado antes? ¿Tú crees Que ella no había pegado Gritos En la noche Pidiéndole a Dios Que la liberara De esa carga Que la hacía impura? Claro que sí Pero cuando el deseo Creció lo suficiente Bastó que ella tuviese Este deseo firme Diciendo Si yo lo toco Soy sana Cuando el deseo madura Ocurre Ese maravilloso milagro Y tu deseo Tu anhelo Tiene que ser El mismo deseo de Dios Como decía La Santa Madre Maravillas Decía Lo que tú quieras Señor Cuando tú quieras Como tú quieras Cuando tú sientes Algo en ti Que aunque sea precioso No lo ves Como la voluntad de Dios Deséchalo No lo desees más Deseas solo A Dios Y deseas solo En Dios Los salmos De la Biblia Son libros De deseo Todos los domingos En la mañana Los sacerdotes Rezamos Oh Dios Tú eres mi Dios Por ti madrugo Mi alma Tiene sed de ti Mi corazón Tiene sed de ti Como tierra seca Agostada Y sin agua Y entonces Medita Las veces Que uno ha contemplado La belleza de Dios Y como eso Excita más El deseo Y dice al final Señor Tú me vas a saciar Como de manjares Exquisitos Tú vas a cumplir Todos mis deseos Ese es un salmo De David Por eso David Era un hombre Según el corazón De Dios Dile al de lao Fue débil Fue adúltero Fue asesino Fue hipócrita Se arrepintió Pero siempre deseaba a Dios Ese deseo No es puesto Por tu carne Ese deseo De Dios Está inscrito Por el mismo Espíritu Santo Dile al de lao En lo más profundo De tus entrañas Tú puedes Disimular ese deseo Tratar de apagarlo Anhelando otras cosas Pero a la larga Tarde o temprano Resurge Es como el dibujo Que yo hice En mi casa Cuando estaba chiquitito Yo era un niño pequeño Y jurungaba mucho Las cosas de mi mamá Y de mi papá Ellos no sabían Que yo hasta jugaba Con el revólver Que había en la casa Yo lo sacaba Le metía las balas Se las sacaba Le daba vuelta al carril Me acuerdo Yo sí jugué Con ese revólver Todo lo que me dio la gana Ahí estaría el ángel De la guarda Comiéndose las uñas Al lado mío No voy a tener cura No voy a tener cura Si se mata Yo agarra unas cápsulas allá No voy a decir De qué medicamento Y las abría Y olía a coco Y me comía El polvito Que tenían adentro Y después las tapaba Por eso el enfermo Siempre iba más peor Y yo me comía los remedios Así Yo hacía mil locuras En ese escaparate Pero ellos pensaban Que arriba yo no llegaba Pero me montaba En una silla Y llegaba Y un día descubro Que mi mamá Tenía una caja De colores de cera Chiquititos Lindos Colores de cera Pero todos eran blancos Eran supositorios Pero como yo ignoraba Lo que era un supositorio Creía que eran colores de cera Y agarré dos o tres Suficientes Para que no se diera cuenta Y me fui al patio Y en una pared de cemento Pinté un ratón Un ratón Yo siempre he dibujado Más o menos bien Dibujé un ratón Nadie me preguntó Con qué hice ese ratón Claro Al caer el sol La cera se derritió De los supositorios Y penetró El cemento Dejó de verse el ratón Pero llega un día En que llovió Y al mojarse Como esa parte del cemento Tiene cera Apareció el ratón Y todavía hoy en día Usted va a ver Huma Le tira tres tobos de agua A esa pared Y el ratón aparece Así es el deseo de Dios Así es el deseo de Dios El tiempo Las cosas Lo pueden ir tapando Pero de repente De la noche a la mañana Paz Como un volcán Surge de nuevo Y explota El anhelo El deseo de Dios Porque está escrito En lo más profundo De tus entrañas Por eso dice el rey David Como busca la sierva La venada herida Corrientes de agua Así mi alma Te busca a ti Dios mío Tienes sed de Dios Del Dios vivo Cuando entraré a ver El rostro de Dios Dile al de lado Bendice tus pecados Bendice tus pecados Yo bendigo mis pecados Porque cuando yo he sido Envidioso Porque yo he sido envidioso Usted no ha sido envidioso Que ha querido Lo que el otro tiene Cuando yo he sido Goloso Que he comido Lo que no me hace falta Eso no le ha pasado a usted ¿A quién le hace falta Un Toronto Chocolate? A nadie ¿Qué estás? Falto de Toronto Tiene una baja de Kool-Aid Una baja de Coca-Cola No Fumar ¿A quién le hace falta fumar? ¿A quién le hace falta beber aguardiente? A nadie Pero uno El vicio La búsqueda ¿A quién le hace falta la cocaína? A nadie La marihuana Hágase cosquillas Y se ríe igual La ira ¿A quién le hace falta Hacerle daño a otro? La lujuria Porque Una relación sexual Sagrada Bendita en el matrimonio Eso Está bendito por Dios Pero todo lo que está Fuera de ahí Dígale al lado ¿A usted no le hace falta? Ay ¿De qué murió? Ay que no volvió A tener relaciones Y se murió Mentira Nadie se ha muerto de eso No Murió de falta De estimulación sexual Son cosas Innecesarias Todos los vicios Capitales Es anhelar Pero yo bendigo Esos pecados Dígale Esos pecados Son como un latido De tu corazón Son Son malas expresiones Del deseo De santidad Son malas expresiones Del deseo De Dios Tú lo que querías Era Dios Yo recuerdo siempre Una de las experiencias Más amargas Bueno La más amarga De mi infancia No le llega Ni la muerte De mi abuela Fue La excursión De las monjas Con los niños A Barquisimeto Qué espanto Más grande Cómo mi mamá Firmó Para que esas monjas Me pudieran llevar Todo un día A Barquisimeto A las cinco De la mañana Nos montaron En ese autobús En Bejuma Yo llevaba Un abrigo De lana Tejido Por mi mamá Para vivir En los Alpes Pues como salía En la madrugada Tenía que abrigarme Bien Era un abrigo Grueso Azul Rey De este tamaño Con botones dorados Pesados Lo primero que llegamos Fue un parque Que yo pienso No visitarlo más Nunca en mi vida Que se llama Bararida Y lo más atractivo Del parque Eran unas lanchitas En un lago Que gracias a Dios Comprobé que el lago A un niño Le llegaba A la cintura Nos montamos En la lanchita Yo con mi abrigo De lana Y la lancha Tenía un hueco Y se ha hundido Y como los demás Niños eran más ágiles Pudieron bajarse a tiempo Yo me hundí Como el capitán Del Titanic Con lancha Y todo Y se me mojó El piazo de abrigo Que por más Que lo exprimieron Las monjas No tuvieron conciencia De ponerlo arriba En la parrilla Sino que me lo dejaron Encima O yo no me lo dejé Quitar Entonces me amarré El abrigo mojado En la cintura Y lo cargué Todo el día Pero eso no es nada Además de caminar Infinitamente Por un museo De animales disecados Y de dinosaurios De la salle Que no sepa Que lo pusieron allá El tormento Fue la sed Pero yo era un niño Riquirricón Yo pertenecía A la alta sociedad Vejumera Y tenía mucha plata Y en ese viaje Conocí los refrescos Marvel Que no sé si existen Pero yo he deseado Que se acaben Porque como yo tenía Tanta sed En el embarquisimiento Hacía tanto calor Yo compraba Todos los refrescos Marvel Que pude El rojo El verde El azul El color Coca-Cola El morado Probé todos los sabores Y cada vez tenía más sed Porque yo ignoraba Que en Israel Uno de los peligros Más grandes De un soldado israelita Es no tener sed Durante el día Pues si no tiene sed No se acuerda De tomar agua Y se deshidrata Por lo seco Que es el desierto Donde vive Israel Bendito sea por siempre Israel Y entonces Allá a los soldados En la mañana Le dan una Coca-Cola Normal Dígase al del lado Usted se toma una Coca-Cola En la mañana Va a tener sed Todo el día Dígase al del lado Porque Los ingredientes Y el azúcar Tan excesivo Que tiene el refresco La lata de refresco Hacen que el cuerpo Pase todo el día Librar Tratando de librarse De eso Y la única forma Que tiene De librar Un cuerpo El azúcar Es agua Y orinar Limpiarse Entonces yo Cuando el cuerpo Me decía Límpiate Límpiate Yo Marvel Y Marvel Que tiene más azúcar Que una Coca-Cola Ya yo estaba En la tarde así Imagíneme con ojeras Chiquitico De 7, 8 años Amargado Deseando la muerte Preguntándome Por qué el lago No era más profundo Porque el abrigo Me hubiera bajado A las profundidades Y una monjita Se me acerca Y me dice ¿Qué te pasa? Tengo sed Y me ve con el refresco En la mano Y me dice Lo que tienes que hacer Es dejar de tomar Refrescos Y tomar agua Yo no Yo tengo dinero Un refresco Costaba un medio Cuatro por bolívar Yo tenía cinco bolívares Podía tomarme Veinte refrescos Y la monja Y la monja me dice Toma agua Pues pidió En la refresquería Donde estábamos Un vaso de agua Para mí Lo llenaron del chorro En esos tiempos Se podía A mí me dio desconfianza Porque en mi casa Tomaban agua con filtro Pero yo no del chorro Y yo me tomé El vaso de agua Y oh milagro ¿Qué pasó Cuando me tomé el agua? Dígale al lado Refresco No quita la sed La sed la quitas El agua Dígale Las cosas No apagan La sed espiritual Las personas No apagan La sed espiritual La sed espiritual La sacia Solamente Dios Solamente Dios ¿Qué es lo único Que sacia tu corazón? Dios Por eso dice Una canción muy bella Que canta Brian Los vicios No son más Que una sed Que te envenena Te envenenas En tu sed Cuando no sacias En Dios Sino que te sacias En las cosas Entonces En este retiro De adviento Yo lo que quiero Es que nosotros Ejercitemos Ese músculo Que sueña Ese músculo Del alma Que desea El músculo De la esperanza Y yo siento Que al Espíritu Santo No sienten Aquí al Espíritu Santo Se siente Aquí al Espíritu Santo Denle un aplauso Al Señor Y dador de vida Dile al de al lado En tiempos oscuros No desprecies Tu esperanza En tiempos oscuros No desprecies Tu esperanza Eso que estoy diciendo Es importante Ya estoy como Monseñor Julio Álvarez Poniendo el reloj Aquí Cosas de viejo Monseñor Julio Álvarez Ruega por nosotros Este No desprecies Tu esperanza En los tiempos duros Se trata más La esperanza Ahora acabo de venir El tigrito Tuvimos una misa De sanación Una señora Tenía años Sin poder subir Los brazos Una persona No puede subir Los brazos No se puede peinar No se puede vestir No se puede Lavar el pelo Le cuesta Para comer Y esta señora Tenía años así Fue a la misa De sanación Yo estoy acostumbrado Que cuando llego Por primer lugar Ves a un sitio Dios ratifica Mi llegada Con milagros Y yo decía ¿Dónde revienta El milagro? Aquí La señora Me llega el último día Y me dice Padre estoy tan feliz Porque en la misa De sanación Usted dijo Levanten los brazos Y yo sin pensar No levanté los brazos Y mire Ahora los puedo levantar Todo el tiempo Y ahí se vio La obra del Señor ¿Ella esperaba eso? No Ella esperaba Que Dios hiciera algo Porque yo le dije Al principio de la misa ¿Cuántos anhelan aquí Que Dios haga algo Hoy en su vida? Y todos dijeron Que sí Pero esta señora Esperó que Dios hiciera algo Y diga Al del lado Dios es experto En dártelo inesperado Dice el del lado Por eso La figura central De la esperanza Es Abraham Denle un aplauso A nuestro padre Abraham Dice la Biblia En el capítulo cuarto De la carta A los romanos Aquí ustedes Después buscan En su libro Para profundizar Romanos cuatro Cinco Y ocho Busquen esos tres Capítulos de Romanos cuatro Cinco Y ocho Después los leen En su meditación Personal Abraham dice Repita conmigo Esperó contra Toda esperanza Por eso Dios se agradó De él Y él le dio Gloria a Dios Porque esperó Contra toda esperanza No desprecies Tu esperanza En Dios Cuando las cosas Están mal La carta A los romanos Nos dice Que cuando Dios Le anunció a Abraham Que iba a tener un hijo Él contempló Su cuerpo Y dijo Que su cuerpo Estaba Ne De Cromatón Dígale Eso significa Pudriéndose Dígase el del lado Es la palabra griega Que se usa Para definir Un cuerpo Que se está Descomponiendo Abraham tenía Cien años Y él se vio Dijo Que se estaba Pudriendo Él Y Dios le dice Que le va a dar Un hijo A un tipo Que de cien años Que ve Que ya se está Pudriendo Pero cuando Vio el vientre De su mujer Sara Que tiene Noventa y cinco años No ¿Sabes cómo define La Biblia? ¿Qué palabra Usa la Biblia Para definir El vientre De Sara? Dígale Necrosis Todos han escuchado Esa palabra ¿Sí o no? Necrosis Cuando un médico Le dice a uno Necrosis Eso exige Amputación Está muerto Cuando a uno No le llega La circulación A un pie Hay que cortárselo Porque tiene Necrosis Cuando uno Pasa tanto frío Que se le congelan Las orejas Necrosis Hay que cortarlo Bueno El vientre De Sara No es que tenía Un neoma Ni un mioma Ni un tumor Estaba Necrosiado Esa vieja Tenía el vientre Necrosiado Y Dios le dice Sara Va a concebir Un hijo Por eso Ella se rió Sara se rió De la esperanza Que Dios venía A sembrar Y Dios le dijo No te rías Y dice No me estás riendo Y por eso Isaac El hijo Que Dios le dio A esa pareja Concebida por ellos mismos Yo me imagino No me quiero imaginar Me imagino La grandeza Del milagro Que Dios hizo Para que ese par De viejos Más secos Que una teja Que una galleta De soda Más viejos Que la matraca Ecagua Engendraran Y concibieran A un hijo Por eso Cuando nació Le pusieron El nombre Isaac Isaac Significa Carcajada Sonrisa Risa Porque lo que Daba la risa Cuando uno veía Esa vieja Buscándose el pecho Para ponérselo Al niño En la boca Dios estaba Más viejo Que la matraca Ecagua Y yo quiero Que ustedes Se rían Porque daba Risa Y yo una vez Me pregunté ¿Qué es la risa? Y buscando En filosofía Me di cuenta Que el ser humano Es el único Que se ríe Porque la risa Viene de comparar Lo normal Con lo Tremendamente Diferente De lo normal Y como lo que Nosotros esperamos Es sobrenatural Bueno Díganle al lado Usted va a ser Santo e inmaculado Ante el Señor Díganse al del lado Por lo menos Ese es el sueño De Dios Díganle al lado Usted va a vivir En el cielo Eternamente Dígaselo Repita conmigo Sin dolor Sin muerte Sin angustia En el gozo Perpetuo En la alabanza Perfecta Totalmente Saciado En usted Se van a ser Verdad Verdad Perfecta Las palabras De la Biblia El Señor Es mi pastor Nada me falta Ni nada me sobra Ay nada me sobra La felicidad Dios ha dicho Que vamos a ser Felices Y también Nos lo dice A los venezolanos Amén Yo voy a ser feliz Y a eso Vinimos hoy Y a todas las naciones De la tierra Mi país está pasando Un momento Bien difícil Yo venía en el avión De Estados Unidos Y venía escuchando música Y alabando a Dios En mi oración De Panamá para acá Venía de Estados Unidos Y cuando vengo orando Escucho a la cantante Que dice Y yo no me inquieto Porque yo sé Donde voy a estar Mañana Y a mi no me importa Las pruebas Que tenga que pasar A mi no me importa El sufrimiento Ni las lágrimas Que tenga que derramar A mi no me importa Lo que yo tenga Que sufrir Porque yo sé A donde voy Yo tengo una promesa En la que yo espero Como Abraham Y lo que quiero decirle a ustedes Que Romanos 5 5 A esa esperanza Que tantos desprecian Que tantos machacan Que tantos pisotean Dice Repita conmigo La esperanza No defrauda Eso está en la Biblia Y yo lo quiero escribir Para ponerlo en mi cuarto En un cartel La esperanza No defrauda Si yo espero en él No defrauda No defrauda La esperanza De Abraham No lo defraudó Abraham Estaba Pudriéndose Y la esposa Tenía un vientre Necrosado Y ahí Dios Formó Un precioso Niño Que se llamó Isaac ¿Y por qué? Porque nos dice La misma carta A los romanos Que Abraham Sabía que Dios Podía hacer las cosas De la nada Y podía traer las cosas De la misma muerte Y por eso Cuando Dios le dijo Abraham Sacrificame a tu hijo De 5 años A esa sonrisa Que yo puse en tu vida Y Abraham Tenía 105 años Y subió a la montaña Moriá Y levantó el cuchillo Y Dios le dijo No lo toques Ya sé que me amas Y la carta A los hebreos Nos dice Abraham hizo eso Porque él sabía Que Dios era capaz De devolverle A su hijo De la muerte Porque lo había visto Salir de la nada De su cuerpo seco Y del vientre Necrociado De la vieja Había visto salir Ese niño precioso Y dijo Si Dios me lo pide Se lo entrego Que él me lo va a devolver Porque Dios me dijo Que yo iba a tener Un hijo Y yo paso las noches Contando estrellas Porque no me dan Solo hijos Sino una multitud De hijos Muchos hijos Tuvo nuestro padre Abraham Yo soy uno Tú eres otro Alabemos juntos al Señor Amén Amén Entonces María Nuestra madre bendita Tenía la fe de Abraham Cuando ella canta El magnífico Dice Dios bendijo a Abraham Ella es la madre Que tiene la fe de Abraham Ella también entregó A su hijo En una cruz La hora era muy oscura Pero ella también Como Abraham Esperó Contra toda esperanza Díganle O sea celoso De su esperanza Díganse A quien la tierra A lo mejor Nos toca sufrir Pues no importa A Santa Bernardita Le dijo a la Virgen de Lourdes Yo no te ofrezco La alegría en este mundo Aunque algunas le dio Yo te ofrezco La alegría en el cielo Y yo si estoy convencido De que el Señor Me pide Que luche Por unos añitos más Ya tengo casi 60 Estoy casi terminando Pobres los jóvenes Que les espera más Pero en unos añitos más Unas décadas Yo estoy con Él En el cielo En la gloria Porque para eso Él es mi salvador Amén Y Él dice Mis ovejas son mías Y mi Padre que me las dio Es mayor que todo Y nadie la arrancará De mi mano Y nadie nos apartará Del amor de Dios Manifestado en Cristo Ni el hambre Ni la persecución Ni la muerte Ni el infierno mismo Porque en todas esas cosas Salimos vencedores Por el amor de Aquel Que nos ha amado Amén Eso está en la Carta A los Romanos Capítulo 8 Denle un aplauso A Jesucristo Entonces Dice La Biblia En 1 Tessalonicenses 4 13 Que no seamos Como la gente Que no tiene una esperanza Y aquí los tengo que regañar A ustedes Y regañarme a mí mismo Porque los 7 días De la semana Pasamos 6 Comportándonos Como la gente Que no tiene esperanza Diga del lado Eso deshonra a Dios Diga del lado Levante la cabeza Meta el pecho Levante los hombros Y camina erguido Nada de andar por ahí Ay está duro Está broma ¿Cómo amanecitas? Bueno Un poquito Mejor Nada de eso Yo me levanto Y yo proclamo Que mi Dios Hue puesto una esperanza En mi corazón Y San Pablo dice Estamos salvados En esperanza Las cosas todavía No se ven Yo me acuerdo De un pastor Que necesitaba Una bicicleta Y llegó al culto El domingo Y él empezó Vamos todos A alabar a Dios Por la bicicleta Que me dio Y todos Ay por fin Una bicicleta Tiene una bicicleta Y el niño ¿No puede mostrar La bicicleta? Dijo Todavía no Porque la tengo En esperanza Bueno A los días Tenía su bicicleta Porque el que espera En el Señor No será defraudado Amén El que espera En el Señor No será defraudado Eso está en la Biblia Búscalo en internet Después dice Efesios 2 Versículo 2 Que nosotros vivíamos Como los que no tienen esperanza Díganle Vivíamos Tiempo pasado Ahora tenemos que vivir Como los que tienen Una esperanza Escuchen esta hermosa canción Mi esperanza Está en Dios Vamos a cerrar los ojos Y vamos en este momento A hacer un ejercicio espiritual De no poner nuestra esperanza En nosotros mismos De no poner nuestra esperanza En ningún hombre Ni mujer Ni grupo Ni política De no poner nuestra esperanza En las cosas materiales Cuando queremos poner la esperanza En nuestras cosas materiales Es como ponernos a fijarnos En el vientre necrosado De Sara Un vientre Necrótico No sirve Para sostener una esperanza Pon tu esperanza En Dios Mi esperanza Está en Dios Desde hoy Y para siempre Mi esperanza Está en Dios Hasta el final Estoy ahora En la presencia Del Señor El que sostiene todo Con poder La tormenta Él puede Detener En sacrificio Él dio su vida Por mí Mi esperanza Está en Dios Desde hoy Y para siempre Y para siempre Mi esperanza Está en Dios Hasta el final Su tierno amor Se muestra en cada amanecer Y Él viene Y Él viene al quebrantado Pecador Para sanar Y para Perdonar El que confía El que confía en Él El que confía en Él Encontrará La paz Mi esperanza Mi esperanza Mi esperanza Está en Dios Desde hoy Y para siempre Mi esperanza Está en Dios Hasta el final Hasta el final Mi esperanza Mi esperanza Está en Dios Hasta el final Santo Tomás De Aquino Escribió y sirvió Mucho al Señor Es uno de los hombres Más inteligentes Que ha tenido La iglesia católica No sé Qué hubiera hecho Si en vez del siglo XIII Hubiera nacido El siglo XXI Con unas computadoras Apple en frente Hubiera sido Más lo que hubiera producido Pero cuando estaba Muriendo jovencito El Cristo se animó La imagen del Cristo Y le dijo Tomás Tomás había tenido Grandes oportunidades Un día el Papa Le dijo Que si quería ser Cardenal Que él le dijo No Yo no quiero ser Cardenal Yo quiero que haya Procesiones de Corpocristia En toda la iglesia O sea En vez de la honra Para Él Buscó la honra Para Jesús De Eucaristía Pero ya no era el Papa Era el mismo Cristo El que se despertó La imagen Y le dijo Tomás Que bien me has servido Estoy dispuesto A darte Lo que tú quieras Eso solamente Lo dice Dios Ante un corazón Que Él ya conoce Y que sabe Lo que va a pedir ¿Qué hubiera pedido usted? Vamos a ser sinceros No se invente Que usted es un gran santo Me refiero a usted Como usted es Si en este momento El Cristo Que está presidiendo Este altar Se despertara Y le dijera Me has servido bien A lo mejor salta usted Con un pequeño deseo De esos Marvel Que usted tiene De esos refrescos Marvel A decir Ay que se me cure tal cosa Ay que tal cosa Bueno Yo lo entiendo Tomás de Aquino Pasó la prueba Porque cuando le dijo ¿Qué quieres? Él le dijo Señor Tú Nada más que tú Yo lo que te quiero Es a ti Y San Juan de la Cruz Una vez Encontró en el sótano Del convento de Segovia Un cuadro de Jesús Cargando la cruz Y le dio como penita Que ese cuadro tan bonito Estaba yo olvidado Lo mandó a restaurar Y le hizo un altar Y mandó a ponerle Cristo en el altar Y un día Que estaba celebrando Misa solo allí Cristo Que carga la cruz Se volteó Y le dijo Juan Gracias Por este servicio Que me hiciste Estoy dispuesto A darte lo que tú Me pidas ¿Saben qué le dijo Juan de la Cruz? Padecer Señor Y ser despreciado Por amor a ti Tu esperanza Normalmente es Librarte De todo padecimiento Y de todo dolor Pero tú te has puesto A pensar Que Dios Que sueña contigo Que Dios Que te espera Que Dios Que te anhela Padece por ti Y te has puesto A pensar Los padecimientos Que Él ha sufrido Dejando el cielo Y tomando Condición de hombre En la Navidad Para salvarte Y cuando vino Al mundo El mundo No lo conoció Y lo despreciaron Y tuvo que nacer En la paja El buey Reconoce a su Señor Y la mula Reconoce a su amo Pero su pueblo No lo reconoció A Él Cuando vino Es más Lo persiguieron A muerte Y se tuvo Que ir a Egipto Siendo un bebé Volvió siendo Un niño Y lo metieron En el pueblo Más ignorado De Israel Nazaret De donde decían Que no podía salir Nada bueno Y Él cargó Ese nombre Toda la vida Jesús El de Nazaret Donde no puede salir Nada bueno Siendo el Dios Único Y verdadero El Rey de Reyes Y el Señor De señores Y cuando salió A predicar La palabra Fue despreciado Por su pueblo Crucificado El pueblo gritaba Crucifícalo Crucifícalo Después de que Él le devolvió La vista A su ciego Hizo caminar Sus paralíticos Sanó su lepra Crucifícalo Y fue despreciado Por todos Y eso todo Lo hizo Él En vistas A la esperanza Que tiene en ti Tú también Vas a tener Que padecer Para salir De este infierno Y alcanzar El cielo Dice la carta A los hebreos En el capítulo 6 Que la esperanza Nuestra Es como un ancla Que está Metida ya En el cielo El ancla No jala Dile al del lado Anclate en el cielo Yo tengo en mi escritorio Un ancla No es de hierro Grande Sino que es de madera Y chiquita Y siempre que veo Ese ancla Pienso en que Yo tengo que ser Una persona Que espero Y que mi esperanza Está anclada En los cielos Esa ancla Me jala Hacia el cielo Nos jala A todos nosotros Y vamos para allá Amén Entonces nunca se deje Arrancar la esperanza Díganle al lado Pero la esperanza Tiene que ser Una esperanza En fe Ustedes tienen Unos globitos No le han repartido Unos globitos Yo leí De los globitos Eran antes de la charla Bueno ahora le van a repartir Unos globitos Mientras yo hago esto Este Eran antes de la charla Pero dispersenlo por todos lados No de ese lado Nada más Mírenme bien Ahora olvídense Vayan recogiendo Sus globitos Agarren los gente Que puede soplar Los que ya no soplan No agarren Globos Yo voy a tener esperanza La esperanza es el aire ¿No? Espero ser santo Espero salvarme Para servirte Espero que me de salud Corporal y mental Para servirte Espero que mi familia Estén relativa a paz Para dedicarme a ti También espero Señor Que me deje el pan De cada día Ustedes no soplen todavía Soy yo el que estoy soplando Yo solo No soplen todavía Después lo harán ustedes Ya va Pero el soplo yo solo Es para que ustedes vean Eso es unos globos Desinflándose De una vieja resollando Espero que mi familia Estén en paz Para que yo te sirva He esperado bastante ¿Verdad? Hice retiro Y me llené de esperanza Pero Como no tengo fe Sino poquita No tenía fe Ahora vamos a esperar Otra vez Espero Ser santo Para eso espero Superar mis vicios Todos Y que me alimente Y que me cuide Como el Jacob Que era mi padre Si tú me cuidas Yo te serviré Toda la vida Y cuando venga La prueba Que la pueda superar Para todo eso Esto es lo más difícil Esto es lo más difícil Más fácil es soplar Eso como que es otra cosa Están disimulando Lo logré Lo logré Díganle al lado El nudo es la fe Sin fe Se te evapora La esperanza Díganle al lado Abraham creyó Contra toda esperanza No se trata de esperar Solamente Díganle Se trata de creer Diga conmigo La fe La fe Resguarda la esperanza Pero después de que la fe Resguarda la esperanza Yo por la fe Tengo posesión De todas estas esperanzas Basadas en las promesas De Dios Son mías Todo el aire Que hay metido aquí Son mis esperanzas No se pueden dispersar Porque me pertenecen Yo las tengo selladas Con mi fe Cuando los apóstoles Pasaron la tormenta Usaron los tubos Los tobos Sacaron el agua Usaron el sistema De drenaje De la barca Arreglaron las velas Y después que vieron Que no les quedaba Más nada que hacer Les quedaba Una sola esperanza Y la usaron Fueron donde Jesús Y le dijeron Despiértate No te importa Que nos hundamos Acudieron a Él Y Él cumplió su esperanza Apaciguó el mar Pero fue la fe Ahora Después de la fe Si yo No tengo amor No soy efectivo Se me cae Se me derrumba Nosotros tenemos que celebrar Que somos un pueblo Que tiene esperanza Pero que tiene fe Y por el amor Mantiene su esperanza Con la fe y el amor Su esperanza en alto Ahora por favor Soplen todos sus globos Y háganle su nudito Mientras le cantamos A la fe y a la esperanza Un principio del popurri Vamos a cantar Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva las eras Venceremos en el nombre del Señor Amén Amén Ahora se ponen de pie Y tienen permiso Para salirse de los bancos Porque si no puede ocurrir Una catástrofe La catástrofe Es que se caiga la esperanza No podemos permitir Que ninguno de estos globos Toque el piso Porque eso es la pérdida De la esperanza Y tú No soplaste globos Pero otro lo sopló por ti Así que cuando tú Mantienes en alto el globo Tú mantienes en alto La esperanza del otro Y así mantienes alta Tu esperanza Así que ahora vamos a soltar Todos los globos Para arriba Y todos tenemos que trabajar Para que ninguno Baje al piso Así que sálgase de los bancos Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva el Rey Que viva Que viva Cristo Que viva Que viva Cristo Que viva Que viva Cristo Que viva el Rey Que le daré a mi Señor El que tenga un globo en la mano Que se venga para acá adelante Todo el que tenga un globo en la mano Véngase para acá adelante Júntense ahí Júntense, júntense, no venga para acá Júntense todos los que tienen globo Y los levantan Junticos, pegaditos Péguense ustedes pegaditos ahí Diga conmigo Muchas esperanzas Una sola esperanza Queremos que todos nuestros sueños Se conviertan en el sueño de Dios Y nos comprometemos A custodiarlos con el nudo de la fe A mantenerlos en alto con la caridad Y a preocuparnos De despertar la verdadera esperanza En los que no la tienen Y nos comprometemos A ayudar a los demás En la realización De sus esperanzas Hasta que lleguemos Al cielo Donde ya no hay nada que esperar Porque ya se tiene todo Amén Pueden ir a sentarse Y conservan su globo Un aplauso a Jesucristo Amén Amén Ahora le voy a pedir una cosa Muy especial Sentaditos todos Busquen algo Con que pinchar su globo Aunque sea El palito del reloj Busquen algo Lo vamos a aplastar Todos juntos Vamos a reventar los globos Todos juntos Porque yo quiero que ustedes Se den cuenta Escuchen esto Lo que puede pasar En este momento Hagamos un silencio absoluto En este silencio absoluto Es como un país sin esperanza Es como una iglesia sin esperanza Es como un mundo sin esperanza Donde más bien reina el miedo Cuando la esperanza no está Reina el miedo Y la desilusión Y así en buena parte del mundo Que está lleno de temor Van haciendo la desilusión Me dicen que en esos países Que nosotros envidiamos Donde hay de todo Amsterdam Oslo Ciudades así Hay altos índices de suicidio Porque ya no esperan nada A veces la necesidad Nos hace grandes A veces la necesidad Es una bendición Que no entendemos A veces la pobreza Es el nido Donde nacen las grandes cosas Y entonces Ese silencio Ese miedo La desilusión Reinando sobre el mundo La gente estimula Una u otra Más desilusión Y más miedo Hasta que todo se va muriendo Todo se va callando Pero en ese momento Llega el Espíritu Santo Y cuando llega el Espíritu Santo Con el reino de Dios Con la acción de Jesucristo Con la acción de la iglesia Ocurre algo maravilloso Una explosión de esperanza Entonces vamos a simular Ese ruido Que tiene que hacer el Evangelio Ese ruido Que quiere el Papa Francisco Que suene El ruido De la evangelización Y apenas suene La explosión De la esperanza Brian tiene que estar listo Porque esa esperanza Es con cantos Y gritos De júbilo Si usted quiere Canta O si usted quiere Grita Pero apenas suene El sonido De la evangelización De la esperanza Que usted y yo Somos los que tenemos Que hacer sonar eso Ahora Al salir de ese retiro No solo en nuestro corazón Sino también en el corazón De los demás Así que explotamos los globos Una Dos Y tres Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva el Rey Que viva Que viva Cristo Que viva Que viva Cristo Que viva Que viva Cristo ¡Que viva el Rey! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva! ¡Venga un aplauso a Jesucristo! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Vamos a culminar el retiro. Pero vamos a culminarlo con un ejercicio interno. En primer lugar, ¿qué nos ha pedido Dios hoy? Para que le saquemos fruto. Nos ha pedido que hagamos como un ecosonograma espiritual. Y dile al de la... Descubre tus sueños. Para que no sigas perdiendo tiempo en hombres como la samaritana. Dígase al de la... Tú descubres esos sueños. Y ahora que conoces el sueño de Dios, la esperanza de Dios, vas desechando todos esos sueños malos. No, y no, y no me importa. Me encanta el Padre Lorin, que cuando vi algo que no le importa, decía, no tengo tiempo para perder en eso. Cuando lleguen esos anhelos falsos, esas cosas enfermas, no tengo tiempo para desear eso. Ni la venganza, ni ningún pecado capital. No tengo tiempo para pensar en eso. Concéntrate en el sueño de Dios. Piensa, sueña en Dios y deja que Dios sueñe cosas para ti. Si se te cae un sueño, diga al de laos, recógelo. Yo me di cuenta que a algunos de ustedes se les cayeron los globos. Cuando se caía un globo, ¿lo dejaban abajo? ¡No! Así mismo. Recuerde siempre lo que yo digo, no le dé el gusto al diablo. Mi mamá hacía unas arepas fritas, rellenas con diablito, mantequilla maracay y queso blanco. Eso es lo mejor que Dios ha creado en el mundo. Pero mi mamá las hacía como la luna de la otra noche, grandotas así. Y mis manos eran chiquitas para tanta arepa. Imagíname con el abrigo azul comiéndome una arepa de esas. Ay, mamá. Espero que en el cielo siga cuidándome tanto, pero sin tanta asfixia. Y entonces se me caía la arepa. Pues la mano era muy chiquita. Mi mamá decía, no le dé el gusto al diablo. Yo recogía mi arepa, la sacudía y mi, para adentro. Así mismo, si en algún momento pierde la esperanza, levántela otra vez. Y en esa gran esperanza del cielo, usted va a incrustar allí sus pequeños sueños hermosos. Que mi matrimonio se arregle. Que mi matrimonio sea para toda la vida. Que ya que mi matrimonio se destruyó y encontré a esta persona que me ayudó a restaurar mi vida, lo hagamos bajo la ley de Dios y podamos ser una pareja feliz. Que mis hijos crezcan y sean santos como el niño Jesús y lleguen al cielo y le den gloria a Dios. Que la platica me rinda. Que el Señor bendiga el futuro de mi nación, el futuro de mi ciudad. Pero meta todos esos sueños en el sueño de Dios. Y usted va a ver como Dios, porque Dios es amigo de los que sueñan. A Dios le encanta la gente que sueña y que ve para arriba. Díganle al lado, sueñe mucho y vea para arriba. Y usted va a ver como Dios sus sueños los convierte en realidad. Y no se me desanimen, no escuchen a los maestros del desánimo. Abran los ojos y vean como en medio de las crisis más duras, Dios nos está bendiciendo. ¿Es así o no es así? Y a veces, espléndidamente, Dios nos sorprende. Y nos da mucho más, como dice la palabra, de lo que podemos pedir y de lo que podemos soñar, porque la palabra de Dios no es un cuento. Díganle al lado, la palabra de Dios es la verdad. Y después, declárese animador de la esperanza de los demás. Si usted encuentra una persona que tiene la desgracia de no esperar la vida eterna, la desgracia de no saber que hay un cielo, hay mucha gente que ha engañado la nueva era con la reencarnación, o que después de la muerte no hay nada, o que la vida es esta nada más, usted tiene el poder del Espíritu Santo para despertar la esperanza en los demás. La primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, estén siempre dispuestos a compartir con el que quiera las razones de su esperanza. Póngase este texto como un vigilante sobre su boca, no sea un sembrador de desánimo y de desesperanza. Yo me siento honrado por Dios en este momento de nuestra historia, porque cuando todo el mundo está perdiendo la esperanza, Dios me dice lo que dice la primera lectura de la misa de mañana, consuelen, consuelen a mi pueblo, levántate y grítales que su deuda fue pagada doblemente. Digo, Señor, ¿cómo es eso de que nuestra deuda está pagada doblemente? Sí, porque en la cruz yo la pagué como hombre y como Dios. Pagué toda tu deuda conmigo, estás en paz conmigo, dale esa esperanza, dile al que encuentres en la calle, el cielo es para ti, la vida eterna es para ti, siembra esa esperanza. Como dice un dicho, más allá hay gente, espanta el espíritu de depresión y de que todo se acabó, que esté invadiendo este mundo. Levántate y dile a los demás que hay consolación en Dios, da razón de la esperanza, y al de lado, hazte heraldo de la esperanza. Y no desprecies la esperanza porque es pequeñita, porque algunos la desprecian diciendo, ¿y de qué vale esperar si no tenemos pájaro en mano? Vale más que 100 volando, mentira, 100 pájaros volando valen más que uno atrapado, ¿es así o no es así? Y si esos 100 pájaros se bajan ahí, como hicieron los israelitas, esa tarde comen codornices asadas. Los pájaros volando también valen mucho, no los desprecie, porque como dice Romano 5.5, es facilito aprendérsela, Romano 5.5, la esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, esta tarde, esta mañana hemos sentido aquí a Jesucristo que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para declarar el tiempo de la gracia del Señor. Adviento es esperar que vamos a celebrar ahora un 24 de diciembre y vamos a tener en nuestros brazos a Jesús hecho carne. Porque el que el 24 de diciembre carga a su niño Jesús está teniendo en su brazo a Jesús hecho carne. Que nos viene a decir, yo soy la esperanza, yo soy el reino de Dios. El reino de Dios existe, está aquí en esperanza y vamos a disfrutarlo para la gloria del Señor. Amén. Vamos a cerrar los ojos y a estar con María un momento. La pedida a Brian que cante el Ave María, que son las palabras con las que el ángel en el Adviento inauguró el más dulce de los Advientos que fueron los nueve meses en los que María llevó en su vientre la esperanza del mundo. Los nueve meses en los que María gestó con el Espíritu Santo, ella ponía la carne y la sangre y el Espíritu ponía lo demás al Salvador del mundo en su vientre y en su corazón. la que parió nuestra esperanza, la que pasó toda su vida en esperanza hasta que en la Asunción pudo ver la realidad. Ella es una imagen de la Iglesia. La Iglesia pare a Jesús en el mundo cada vez que evangeliza un alma, cada vez que bautiza un cristiano. La Virgen no cría en el alma del creyente. la Iglesia lo acompaña, la Iglesia con la Virgen María lo alimenta, lo forma y lo conduce a la cruz, lo acompaña en la cruz. Todo creyente tiene que pasar por el valle de la desesperanza, el valle de la muerte y cuando se pone la piedra sobre la tumba se piensa que ya ahí no hay ninguna esperanza. Es la hora de la fe de Abraham. es la hora de la fe de María. Guardar la esperanza con el nudo de la fe. Pero al final del camino siempre está lo que esperábamos. Mejor dicho, está más de lo que esperábamos. Está el cielo. Jesús lo vivió en su ascensión. María lo vivió en su asunción. Tú y yo lo vamos a vivir. Por eso le pedimos que nos acompañe y ruegue por nosotros ahora en la hora y en la hora de la muerte. Ahora que nos acompañe en nuestras pequeñas esperanzas sanas, hermosas y mañana que nos acompañe en la hora de la gran esperanza cuando se abrirán para nosotros las puertas de la verdad de lo que Dios tenía preparado para nosotros. por eso le decimos a la Virgen María con devoción y humildad Ave María gracia plena María gracia plena gracia plena Ave Ave Dominos 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 Santa 二 umen familiarn advised de la ona llaga presentes tras todos los rup para nosotros Fructos, ventris, ventris tu y Jesús. Ave María, Santa María. Ave María. Ave María. Ave María. Jesús y María nunca desarrollaron su vida en base a sus propios deseos Jesucristo cuando estaba en el vientre de la Virgen María decía tú no has aceptado sacrificios ni ofrendas pero me has dado un cuerpo aquí estoy para hacer tu voluntad, para cumplir tu sueño, podemos traducirlo y la Virgen María en la Anunciación le dijo al ángel yo soy la esclava del Señor que se cumplan en mí sus sueños Dios no te va a revelar normalmente los sueños a la larga si a mí me hubieran dicho cuando Jesús me llamó a los 16 años de la renovación carismática todo lo que él iba a hacer conmigo y que yo iba a ser su sacerdote yo me hubiera echado a reír como Abraham viendo el vientre de la vieja porque yo sé lo que yo soy y si Dios te revelara todo lo que pueda hacer contigo aunque tú tengas ya 70 años aunque tengas 65, 70 tú te vas a caer para atrás por eso simplemente dile Señor sé mi copiloto y concédeme lo que te pedía el Rey David mira si mi camino se desvía porque yo soy bruto conduciendo y llévame de nuevo al camino eterno Brian, ¿tienes la canción ahí? Sí Bueno, entonces vamos a cerrar los ojos y con esta canción terminamos nuestro retiro ¿Qué es lo que sueñas tú que mueve tu interior? ¿Qué te llevo a la cruz como es tu corazón? ¿Por qué dejaste el cielo? ¿Cuál es tu pasión? Quiero entenderlo y conocer tu corazón Y al conocer tu corazón Mi mundo se hace pequeño Se desbaratan mis sueños Y al descubrir tu gran amor Cobra sentido mi vida Todo problema se olvida Mirar con tu mirada Es el deseo en mí Sentir tu corazón Sentir tu corazón Dentro de mí Latir Vivir por tus anhelos Y por tu sentir Es como quiero cada día Yo vivir Y al conocer Tu corazón Mi mundo se hace pequeño Se desbaratan mis sueños Y al descubrir Tu gran amor Cobra sentido mi vida Todo problema se olvida Y al conocer Tu gran amor Mi mundo se hace pequeño Mi mundo se hace pequeño Se desbaratan mis sueños Y al descubrir Tu gran amor Cobra sentido mi vida Todo problema se olvida ¿Qué es lo que sueñas tú Que mueve tu interior Que mueve tu interior? ¿Qué es lo que sueño? ¿Qué es lo que sueño? ¿Qué es lo que sueño? Gracias por ver el video.